A lo largo de la historia de la humanidad, distintos profetas han pronosticado el final de nuestra especie. Algunos afirman haber recibido mensajes del más allá, o simplemente haberlo leído en las estrellas. Ninguna de estas profecías se ha cumplido, y todavía la civilización humana sigue en pie. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una computadora pronostica el fin de la humanidad? Un final que está más cerca de lo que pensamos. Hoy vamos a mirar de cerca el caso del mundo 1, la computadora que predijo el final de la especie humana. Esta historia comienza en 1973, cuando un grupo de científicos comenzaron a ver distintas señales que apuntaban al posible colapso de la humanidad, por lo que intentaron desarrollar un programa que pudiera simular qué ocurriría con la especie humana en los próximos años. El encargado de este proyecto fue Jay Forrester, y le fue encomendado crear un programa para saber cuánto tiempo le quedaba a la especie humana en este planeta. Él y su grupo desarrollaron World One o Mundo Uno, una simulación cuyos resultados fueron peor de lo que habían imaginado. Este programa fue iniciado en una de las mejores computadoras de la época, en el año 1973, y tomaba en cuenta distintos factores como el límite de recursos, contaminación y población. Cuando los científicos pusieron en marcha este programa, el World One comenzó a arrojar data inesperada. Estos investigadores vieron rápidamente cómo la población humana llegaba hasta un pico, y luego se desplomaba. La calidad de vida humana comenzaba a empeorar a partir del 2020, y hasta que finalmente llegaría la extinción humana en el 2040. Debemos aceptar que desde entonces, distintos países han intentado frenar la contaminación, y el panorama no es tan grave como lo había predicho la computadora. Sin embargo, aquí viene lo inquietante de la historia. El 2020 marcó uno de los años más grises en la época moderna, dado el confinamiento debido a una pandemia global y el inicio de distintos conflictos bélicos en el mundo. Pareciera ser que cada día pasa una situación nueva que nos acerca cada vez más a la extinción. Algunas personas han afirmado que aunque muchos datos de esta computadora fueron erróneos, o al menos, no tan drásticos, el hecho de que esta computadora pronosticara una caída en la esperanza de vida en el 2020, y que a partir de este momento todo empeoraría, resulta cuanto menos alarmante. Será que de alguna forma, este programa pudo predecir el fin de la humanidad, y vamos acercándonos rápidamente a nuestra propia extinción. Si algo ha dejado claro la historia de la humanidad, es que esta está repleta de momentos en que casi casi llega a la extinción, pero de alguna forma la humanidad ha logrado prevalecer. Sin embargo, tras este tema de simulaciones creadas para intentar predecir nuestra propia extinción, hay un tema aún más inquietante, que si este mundo no es más que una realidad simulada que intenta predecir el final de otra especie, quizás los verdaderos humanos. Cuando los científicos comenzaron a crear simulaciones para predecir nuestro futuro, esto los llevó a una inevitable pregunta, que si esta, nuestra propia realidad, no es más que una simulación creada, para predecir eventos de otro lugar, llamémosle, esa verdadera realidad. Que si las pandemias o problemas bélicos, no es más que los administradores de esta simulación, llevando al límite su creación, para estudiar que ocurriría en caso de que algo así pase en su vida. Sabemos que es cuestión de tiempo para que creemos simulaciones que sean imposibles de diferenciar de esta realidad, y que posiblemente en estas simulaciones, podamos crear otras simulaciones, o inteligencias artificiales que creen otros mundos en ellas, que sean indistinguibles de esta. Crear simulaciones de pandemias, conflictos bélicos y hambrunas, nos da la ventaja de conocer posibles efectos en el futuro, para así poder afrontarlos mejor. De hecho, esto es algo que se hace hoy día. A través de simulaciones, nos preparamos para lo que podría ocurrir. Pero que si esta realidad no es más que una simulación, y estos eventos que estamos experimentando estos últimos años, no es más que catástrofes agregadas como variables, para conocer cómo sería el futuro para esa especie, que si nuestra realidad está programada para el peor de los futuros posibles, para que esos humanos, los reales, no tengan que pasar por eso. Hace 50 años, el pensar este tipo de preguntas, era considerado una locura, un pensamiento que no podía responder a la realidad. Hoy día, estamos familiarizados con cientos de simulaciones de la realidad, conocidas como videojuegos, los cuales tienen sus propias reglas y propósitos. Comprendemos que tal vez, nuestra propia realidad podría ser una de estas simulaciones. Sin embargo, no hay forma de poner esto a prueba, pues cada pista que nos conduzca a saber si vivimos realmente en una simulación, podría ser cambiada a último momento por el administrador, haciéndonos creer que estamos en una realidad. Por lo cual, la pregunta que nos trae hasta el día de hoy, o es decir, la pregunta correcta sería, nosotros, creamos simulaciones para conocer qué ocurrirá en nuestro futuro, cómo llegará al fin de la humanidad, o somos nosotros una simulación creada, para conocer qué le ocurrirá al futuro de otra especie. ¿Será que algún día, estos NPCs que creamos en los videojuegos, se harán este tipo de preguntas filosóficas? Y nosotros observaremos, cómo ellos intentarán descubrir si su realidad es real. Sin duda, estos son preguntas que dejan mucho que pensar. Pero guantame tú qué piensas de todo esto. ¿Será que el pronóstico de una computadora del 1973 se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Será que nuestra realidad no es más que una simulación de eventos catastróficos de alguien más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. Gracias. 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 Gracias.